¡Gracias! Así que también es una alegría muy linda siempre anotar. ¿Eso debe significar en lo personal tener más confianza, no? Sí, obviamente tampoco es que soy de hacer muchos goles en las temporadas. Hoy me tocó anotar temprano, así que eso siempre es bueno para un jugador. Así que bueno, ojalá que vengan muchos goles más. Una otra pregunta. Dos preguntas, rápido. Este gol para ti en lo personal, en tu carrera después de venir de Veracruz y dar este salto a Querétaro, ¿qué significa? Y esos tres puntos, ¿qué significan para ti? Buen día Rubén. Bueno, lo vuelvo a repetir. Anoté por ahí el gol temprano en lo personal, muy contento. También porque vino mi familia y pudo ver que me haya visto anotar. También es algo muy bonito y no conformarme con eso. Seguir trabajando y ojalá que pueda anotar muchos goles con esta institución. Después, bueno, obviamente que es muy importante siempre sumarle a tres. Creo que el equipo hizo un muy buen trabajo. Creo que este es el camino que tenemos que seguir para obtener grandes cosas. Vienen dos semanas complicadas en donde van a estar jugando como visitantes. Se atraviesa también la Copa. ¿Cómo han trabajado para manejar esta situación? Buen día, Ale. Bien. Obviamente que se vienen compromisos muy importantes, partidos muy complicados. Pero estamos preparados y listos para afrontar estos partidos de visitantes. Creo que tenemos equipo, tenemos con qué para ir y jugar de igual a igual en cualquier cancha. Se habla de un arranque positivo para el equipo después de llevar cuatro puntos en dos jornadas. Personalmente, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha gustado dentro del plantel? ¿Qué rescatas positivo? Y también, ¿qué partes te gustaría que se mejorara? Arrancamos muy bien. Si bien por ahí nos costó un poquito el primer partido con Atlas. Después el equipo se dio una mejoría importante del fin de semana pasado. Obviamente siempre hay cosas por corregir. Creo que vamos por el buen camino y vamos a tener muchos resultados positivos. Queco, buenos días, Juan Carlos Hernández de STB. El partido del sábado contra Monterrey muy complicado. Es un equipo al que no se le ha ganado a domicilio en 16 años. ¿Cómo jugarle a Rayados en el sábado? Buen día, Juan. Como decís, es un rival muy complicado. Pero vuelvo a repetir lo que dije antes. Tenemos un equipo que vaya a jugar de igual a igual en todas las canchas. Tenemos con qué para lastimar a Monterrey. Y obviamente también tenemos que estar y tener cuidado el estar bien parado. Porque tienen jugadores muy, muy habilidosos y complicados. Que en cualquier momento te pueden lastimar. Buen día, Juan. 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 No, trato de hacer lo mismo que hacía en Veracruz. Entrar a un campo de juego y divertirme. De hacer las cosas bien en lo personal para que al grupo le vaya bien. Y eso. Trato de hacer lo mismo que hacía en Veracruz. Entrar y divertirme en un campo de juego. Siempre con la responsabilidad. Y sobre todas las cosas para ayudar a mis compañeros. Son apenas dos jornadas desde el inicio del torneo. Pero ya conoces el fútbol mexicano. Que estos puntos te pueden ayudar a estar en una línea. O simplemente te pueden dejar fuera estos primeros partidos. Ya se ve la mano de Rafa Puente. Ya tienen ese fútbol que él pretende. Sí, obviamente, como dije anteriormente. Siempre hay cosas por mejorar. Pero bueno, estamos ahorrando el camino que quiere el entrenador. De ser un equipo agresivo. De jugar en campo rival. Y tratar de sumar todos los partidos. Tanto local como visitante. Para, como decimos, tratar de llegar a una liguilla. Y bueno, sabemos que la liguilla es un torneo aparte. Y bueno, para llegar a eso hay que hacer las cosas bien. Seguir trabajando de la misma manera como lo venimos haciendo. Y tratar de sumar lo más puntos posible que se pueda. Siempre se dice en estos últimos años. Que los equipos del norte son quizás ya otro gran del fútbol mexicano. Por el poderío económico. ¿Influye qué? No, no. Obviamente que el que sale campeón siempre es porque hace las cosas bien. Entonces nosotros vamos a hacer todo lo posible para ponerle lo más alto al Querétaro. Y obviamente poder darle una alegría muy grande a la afición. Última pregunta. ¿Qué cosa? Se hablaba de que quizás en la Liga MX no se le da mucho oportunidad a los jóvenes. Él regresó, arreglaba y entonces. ¿Tú cómo ves aquí a los jóvenes que le están dando esa oportunidad? Y quizás ustedes como referentes arroparlos. Ya lo vimos con los que ha puesto Rafa Puente para este torneo. ¿Cómo ves el nivel que tienen aquí en Querétaro? Bien. Muy bien. La verdad que desde que llegué vi muchos chicos en el plantel. y eso habla muy bien de la institución, del trabajo bueno que hacen en la Fuerza Básica. Entonces después, bueno, nos toca a nosotros. Por ahí que estamos con... Bueno, yo no soy tan grande, pero por ahí tengo muchos años ya en primera. tratar de darle nuestro apoyo, de darle confianza y que hagan lo que verían haciendo en Fuerza Básica. Si bien siempre es un premio estar en el primer equipo, entonces tienen que disfrutarlo. Y obviamente no conformarse con eso, sino que ir en busca de muchas cosas más, de tener mucha participación en Liga, en Copa. Y bueno, a nosotros, por ahí lo que estamos hace muchos años más, tratar de acompañarlo en el buen camino y tratar de que no se ve bien. Mi fuerza eres tú. Siempre Gallos.